Oye mi tumbao Oye mi tumbao Que sabroso está Báilalo con clave Y lo gozarás Oye, oye Tu tumbao de verdad Báilalo con clave Y lo gozarás Báilalo con clave Báilalo con clave Que contento yo me siento Cantando este caballero Que contento yo me siento Cantando con veteranos Bailamos, gozamos Porque todos somos hermanos Me tumbao Me tumbao Me tumbao Me tumbao Damos así caballero Me tumbao Con ustedes El único Me tumbao Agua bella con me Camilina Con me gozar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!